Problema 16. En un maratón participaron 245 hombres y 196 mujeres. Se retiraron, porque cuesta mucho y algunos no pueden acabar, se retiraron 15 hombres y 11 mujeres. ¿Cuántos llegaron a la meta? Se supone que todos los que no se retiraron. Entonces vamos a ver. Este problema tiene dos formas de hacerse. Te lo voy a hacer de las dos. Primera forma. Tú dices. Había 245 hombres que salieron. Se retiraron 15. Entonces, si de los que salieron, quitas, quitas, los 15 que se retiraron serán los que entraron en la meta. Que serán de 5 a 5, 0. De 1 a 4, 3. Y de 0 a 2, 2. 230 hombres. De mujeres, lo mismo. De mujeres son. Eran 196 mujeres y se retiraron 11. De 1 a 6, 5. De 1 a 9, 8. De 0 a 1, 1. O sea, los que no se retiraron fueron 230 hombres y 185 mujeres. Entonces, ahora dices, los junto, los sumo y son todos los que entraron en la meta. Pones aquí 230 más 185, 5, 8 y 3, 11, 1 y 1, 2 y 2, 4. Respuesta. Respuesta. Llegaron a la meta 415 atletas o corredores. Como quieras, atletas o corredores. Esa sería la primera forma. La segunda forma. Segunda forma. No es ni mejor una que otra. La que quieras elegir. Miramos todos los que salieron. Hombres y mujeres. No importa. Salieron. 245 hombres más 196 mujeres. 6 y 5, 11, 1 y 9, 10 y 4, 14, 1 y 1, 2 y 2, 4. 441 atletas en la salida. Y salen todos. Y se van retirando, se van retirando. ¿Cuántos se retiran? Pues al final se retiran hombres y mujeres. Fueron 15 hombres y se retiran también 11 mujeres. ¿Cuántos se han retirado? Los juntamos. Son mujeres que se han retirado. 5 y unas 6, 1 y una, 2 se han retirado, 26. Bueno, pues entonces decimos. Si salieron 441 participantes y se han retirado 26, ya no importa si son hombres o mujeres porque los hemos juntado, pues entonces restamos de 441 que salieron, quitamos los 26 que se han retirado. De 6 a 11, 5, 1 y 2, 3 al 4, 1 y de 0 a 4, 4. En total han llegado, respuesta, han llegado 415 atletas. Que si te fijas, es la misma respuesta que nos dio al principio. ¡Qué suerte! Las mates son matemáticas. Dan siempre lo mismo. Lo hagas como lo hagas. Es una suerte. Gracias.